Soy el profesor Nicolín Govender, mi charla del día de hoy analizará cómo podemos aprovechar los avances hacia los gemelos digitales de la matización de molinos, así también cómo podemos llegar a lugares de plantas virtuales y cómo se puede utilizar la simulación mientras construimos este entorno virtual para brindarles una nueva visión en los procesos mineros. Entonces, solamente un avance rápido. Cuando recojan o tengan la versión digital de las dispositivas podrán leer esto. Y así que esto es nuevamente el profesor Rajamani, quien fundó el Centro Comunitario de Utah, falleció el año pasado, por lo cual gran parte del trabajo que se hace aquí proviene de su trabajo. Entonces, esto es más que nada un poco de memoria de él. Bien, entonces voy a estar cubriendo bastante. Así que, por si olvido de qué estoy hablando, pueden ver las diapositivas están codificadas por colores en la parte superior. Lo que se introducirá aquí es material granular. ¿Qué es esto? Luego pasaremos a la visión general de los modelos, utilizando la combinación, los modelos y herramientas existentes. Y una visión general de lo que queremos decir por simulación basada en física. Así que esto es utilizar el método de narración. ¿Cuáles son los desafíos al utilizar un género de la digital? ¿Cómo se puede utilizar la tecnología GPU para acelerar las cosas? ¿Qué información podemos obtener cuando tenemos una herramienta que tiene la física y aceleración adecuada? Y, por último, analizamos algunos ejemplos de géneros digitales de nuestros socios ACM Automation. Varias personas que están trabajando en esas cosas. Entonces, lo primero que es el material granular. Así que, cuando ven una mina, bueno, cuando el molino a la mina, todo el problema es el material granular. Y uno de los desafíos, no sabemos por qué se comporta como lo hace. No hay teorías completas que puedan predecir completamente el movimiento del material, no como un fluido o un gas. Y hay una ecuación matemática para el transporte. Esto no existe para el material granular. Y presenta un comportamiento típico de los óleos, líquidos y gases en varias etapas. Y la minería, bueno, la minería es un problema de material granular. Ahora lo que verán es todo el desafío de lo que estamos tratando de hacer. Queremos liberar minerales de las rocas. Y toda mi charla analizará cómo podemos utilizar las herramientas computacionales para poder hacer esto de manera más eficiente. Ahora pueden ver el material granular aquí. Y esto va a fluir de una tolva y luego va a saltar. Y luego tienen que hacer todo tipo de técnicas para que esto vuelva a fluir. Si lo tratamos como un fluido. Y aquí vemos un silo de carbón muy grande que se rompió y colapsó. Debido a la tensión que han sido en tusidades. Entonces, el material es muy complejo. Y lo tratamos como un fluido. Y de vez en cuando, bueno, ahora lo tratamos como un sólido. Y pueden ver deslizamientos de tierra donde se dio la tierra. Por lo tanto, se comporta como un sólido. Y en algún momento puede transicionar a un fluido. Así que el material puede parecer simple. Son rocas apiladas con un montón. Pero una vez que empezamos a moverlo a los distintos procesos. Exhibe un comportamiento complejo dependiendo en el entorno en el que se encuentre. Por lo tanto, para entender la comunicación minera. Deben comprender el material granular. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, la industria está en 4.0. Y la minería, sigo diciendo que estamos atrapados en 2.0. Y cada proceso de liberar el material del cuerpo mineralizado implica material granular. Y como dije, un complejo muy muy comportamiento en una amplia de gama de tamaños y formas. Y lo verán esto más adelante en la charla. ¿Qué es lo clave de la forma? Porque todo lo que hacemos en nuestro tema de tamaños y todo lo demás asume que estos son esféricos. Y nunca he visto una roca esférica. Bien, y debido a ese comportamiento complejo entre la forma y el tamaño. Cada lote de material tiene un comportamiento ligeramente diferente. Y a lo que esto lleva es una sobre ingeniería. Así que estamos tratando de inflar un neumático de tractor con una bomba de bicicleta. Es la herramienta errónea para el trabajo. Aquí tenemos una tola que está atrascada y sigue tomando el partillo e intentando romperlo. Mientras que en una planta, si quieren automatizarse o quieren tener la menor intervención posible, no pueden lidiar con los problemas cuando estos se presentan. Quieren poder adivinar esto. Y si existiera el caso donde esto sucediera, querrán poder decir, ¿Puedo obtener rápidamente una respuesta de esta simulación? Entonces, los bolinos son bastante rígidos. No podemos entrar. Bueno, podemos hacerlo cuando están apagados. Pero una vez que el movimiento se detiene y queremos ver qué está pasando, es muy, muy difícil. Y, bueno, si quieren utilizar ensayo y error, las cosas malas pasan. Así que, junto con el costo de romper la maquinaria o todos los desafíos que conllevan de seguridad, no pueden ir y probar cosas nuevas en lo que es el moliento. Por tanto, el progreso es muy, muy gradual. Pero verán, cuando tenemos un entorno simulado, entonces pueden ir probando estas cosas. Así que, los modelos actuales. Bueno, algo que no llama mucho la atención es el viaje desde la mina. Y luego pueden ver que la extracción de minerales sigue rezagada. Seguimos, en el siglo XVIII, intentando utilizar el pico para romper cosas. Mientras que tenemos la dinamita para estallar cosas, para la voladura. Pero la forma y el tamaño, lo que llamamos la morfología del mineral, tiene un gran impacto en lo que sucede, lo que pasa desde la trituradora hasta el final. Y si prestamos más atención a esto, podemos obtener información mucho más detallada y de hecho podemos ahorrarnos mucho esfuerzo en el proceso de liberación al comprender cuál es el tamaño y forma óptimos de esto. Cuál es la mejor manera de obtenerlo de la voladura. Así que, si bien hay modelos macroscópicos de esto que nos dan esta información, esto no se basa en física fundamental para obtener fragmentos de tamaño y forma. Así que, utilizando elementos discretos, que veremos de qué se trata esto y elementos finos a un punto donde pueda representar lo físico de esto. También pueden utilizar este proceso muy, muy bien. Cuando se trata de la molienda en sí, la combinación, bueno, hay muchos modelos matemáticos que se han utilizado. Así como datos históricos. Todo el mundo sabe los primeros modelos Hagen que salen de Utah. Iniciando los modelos sencillos, viendo el camino del material. El material se comporta bastante bien y mantenerse estático en esa posición es bastante bueno. Se asume que las partículas no se mueven y se mantienen estáticas. Y en realidad pueden ver un perfil de carga con esta ecuación. Y verán las simulaciones viendo la realidad. En realidad no es del todo el caso. Para alguien como yo, una vez que empiezas a caer en cascada, empiezas a caer en catarata y todas sus cargas son lanzadas, estas suposiciones no son totalmente válidas. Y hay otras herramientas distintas que pueden utilizar ahora. Entonces habrá tanto herramientas Mólico donde hay varios otros métodos y algunos otros aspectos fundamentales de aquí donde hemos vuelto a analizar y sabemos que realmente podemos reducir la escala. De hecho, podemos comenzar en un laboratorio y luego volver a escalar hacia arriba. Y esto es lo único que hace que aplicar simulaciones físicas a la molienda sea bastante agradable. Por lo tanto, el estado actual de la técnica es este. Utilizar datos históricos, utilizar estadísticas de población. ¿Y cuáles son las limitaciones de los datos en los modelos? Bueno, cuando se trata de lo que son los molinos Aguiac, el material no es uniforme, su utilidad se disminuye. En el momento que se desvía de la media, ya nosotros estamos en problemas. Si aquí hay un ejemplo, en realidad es una broma, el estadista cruzó un río que tenía en promedio un metro de profundidad y se ahogó. Entonces, cuando empezamos a decir en promedio, pasamos por alto mucha información que puede ser fundamental para la optimización y la producción. Entonces, cuando llegamos a los noventas, Rayamani y Mishra presentaron el uso del método discreto. Entonces, simulando cada partícula, la velocidad de la partícula a la bola mineral, entonces, optimizando los ángulos de relieve. Así que pasamos de hacer todo a noventa grados a entender cómo los ángulos de relieve funcionan y todo eso. Entonces, viendo esto de aquí, uno dice, a menudo nos prometen esta bonita imagen de la izquierda. Y cuando realmente reciben algo, es lo que vemos a la derecha. Así que lo que vemos y lo que obtienen es completamente distinto. Así que recientemente ha habido un gran giro en lo que es IA y la ciencia de datos. Bueno, no es magia. Sí, no van a entenderla exactamente. Y la razón de esto es que la información, la del sensor es de los datos históricos, se limita a la macroescala. No está en escala de nivel de partículas. Por lo tanto, sí es útil y de ayuda, pero podemos hacerlo mejor. Y en la charla del día de hoy, el resto les mostrará cómo podemos hacerlo mejor mediante simulaciones físicas. Porque actualmente lo que nos ocupamos con esto, ustedes tienen su entrada, la caja negra y la salida. Y nosotros los observadores, así que solamente observamos dos cosas. Y lo que decimos ahora es que podemos ver dentro de esta caja negra, utilizando simulaciones físicas, utilizando y combinándolas para darnos herramientas digitales con la ciencia de datos, IA y métodos de planta. Así que lo llamamos conversión virtual. La idea de todo el plan es que tengo una planta virtualizada, pero puedo elegir cualquier dispositivo de ahí. Entonces puedo tener una representación de la corriente. Entonces puedo obtener una física. Puedo utilizar realidad aumentada, como ven a la derecha, para entrenar a ingenieros, para capacitar a las personas que son operadores, para entender estas cosas. Por lo tanto, actualmente la simulación se ha utilizado durante varios años, pero se ha hecho en unidades individuales. Y el proceso, desde la mina hasta el molino, consiste en varias unidades diferentes. Y aunque los hemos simulado individualmente, es posible que ya tengas algunas herramientas de simulación en cosas, o que no tengas herramientas para ellos, donde quieras, cuando quieras conectar todo, para poder decirme cuál sería el rendimiento final, basado en cambiar algo, no queda tan claro cómo conectar estas cosas. Por lo tanto, no podemos responder estas preguntas futuras para flujo ascendente o descendente. Y esto es lo que un gemelo digital que se vuelve virtual, según tengo entendido, tiene que ser. Puede preguntar qué va a pasar en este caso y obtener una respuesta a esto. Bien. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío fundamental que tenemos aquí? Bueno, hay que elegir este tipo de modelo apropiado para cada unidad. Así que sea basado en datos, en física, cualquiera que sea en análisis. Necesitamos ver qué fidelidad necesitamos. Por lo tanto, la elección de calibración de los parámetros de simulación es un desafío para las personas que trabajan en la industria. Por lo tanto, esas cosas deben ser altamente automatizadas. Desean tener la representación digital de un lado distinto de las rocas en función de la dureza, forma, distintos diseños de los cilindros transportadores, de las fajas, las distintas operaciones disponibles. Todo esto es disponible para usted. Esto es lo que queremos decir en la creación del gemelo digital. Así que el resto de esta charla utilizará un ejemplo en particular de esto. El método de elementos discretos como una herramienta para entrenar a modelos basados en guía, modelos de aprendizaje automático, sino que también para brindarnos una nueva visión en este proceso particular. Así que, como he dicho, la observación basada en ambos enfoques se centra. Lo que hago aquí es, queremos iluminar la caja negra. Queremos saber por qué funciona algo en lugar de qué funciona. Y esto es muy importante. Es una forma científica de entender algo. Y las simulaciones basadas en física que lo utilizan, hacemos un seguimiento exclusivo del movimiento de cada partícula en el moliendo. Por lo cual tenemos información en la microescalas sobre cómo romper el perfil de corte y dónde. La simulación le brinda la información que simplemente no pueden obtener de la literatura. Y como es específico de su operación o a su operación, pueden optimizarlo. Por lo tanto, los gemelos digitales están en el centro de la industria 4.0 y el desafío consiste en utilizar la combinación de datos de simulación y de planta. Y si bien las simulaciones de empresas se han utilizado para la molienda a lo largo de los años, la simplificación es excesiva y los largos tiempos de discusión lo hacen inviable. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es encontrar una combinación de estos y analizaremos algunos desafíos que tenemos para abordarlos. Y luego hay un dicho que dice, no hay desayuno de trito. Sí, y ahora vamos a ver por qué. Sí, tenemos una relación mejor, pero también está el desafío. Sin embargo, ese desafío se puede resolver con la tecnología. Entonces, todo se reduce a decir, un mal software no puede utilizarse como una excusa para limitarlos en lugares. Necesitamos la herramienta adecuada para el trabajo. Así que no puedo ir y cortar el césped en un campo con una tijera, ¿correcto? Esta es la herramienta indicada. Entonces, cuando tomen decisiones, tienen que asegurarse de tener la herramienta óptima disponible para ustedes. Y si no, bueno, simplemente te vas a quedar detrás. Vas a quedarte rezagado en materia de tecnología. Así que tienes que poder decir, estoy utilizando la herramienta adecuada para ese trabajo y la solución adecuada. Entonces, ¿por qué se ha limitado la simulación? Bueno, la mayoría de los sitios de las plantas tendrán una sola planta de trabajo. Durante la última década había computación de CPU, que era lo principal. Y luego necesitabas un clúster muy grande y una enorme cantidad de potencia para resolver estas cosas. Cuando tenían simulaciones, solo podías hacer una escala muy, muy pequeña. Por lo que podías hacer lo máximo un molde de tamaño completo que queríamos hacer. Y esto es lo que realmente obtenías, un gemelo digital. No es un gemelo digital que va a ser útil, pero es un gran desafío. Y cuando obtenemos algo a gran escala, esperas meses y meses para obtener una respuesta. Y en un entorno en el que se quieren responder las cosas en un momento factible, en un tiempo factible, no es suficiente. El segundo desafío, nuevamente, es la forma de las partículas. Así que tienen varios cálculos, valores de las estimaciones de esto. Y la más cara de aquí son los poliedros. Sin embargo, son los más precisos. Y aquí miramos al robo de Marte y todos saben que el robo de Marte se atascó. Porque el rastreador lo golpeó. Y eso es porque cuando hicieron la simulación, asumieron que las rocas eran lisas. Con esferas de grupos de esferas. Así que la forma de las partículas es muy, muy importante. Y en un entorno en el que con todo lo que vamos a lidiar son rocas, deberíamos realmente considerar eso. Así que, no todo es pesimismo. La computación por GPU está posibilitando la cuarta revolución industrial. Por lo cual, se pueden simular tamaños de equipos relevantes a nivel industrial. Pueden utilizarlo para obtener varias automotrizaciones. Y puede utilizarse como una herramienta para respaldar el funcionamiento típico de una mina. Así que la computación por GPU es una herramienta que estamos utilizando aquí. Y cuando tiene el software óptimo, ¿qué significa para nosotros? Bueno, aquí analizamos una solución. Y observamos una solución que se ejecuta en la CPU. Utilizando un software llamado Lights. Y el software que desarrolla que se llama Blaze. Y esencialmente te lleva de ir a una sola porción del molino. Es como si estuviera viendo la televisión. Con un televisor en blanco y negro. Con un zorro que todos deberían conocer este televisor. Y de repente pasas a una televisión de Ultra HD. Entonces, en el mismo periodo de tiempo. Si tiene el software de simulación y herramientas correctas. Puede hacer simulaciones de todos sus dispositivos o procesos. Y hacerlos realidad rápidamente. ¿Cuáles son los fundamentos de la física que necesitas entender? Bueno, en lo que es comunicación, el enfoque es sencillo. Queremos reducir el tamaño del mineral extraído de la Tierra por medios mecánicos. Hasta que el mineral deseado pueda ser liberado eficientemente. Entonces pasamos a la flotación u otros productos químicos o cosas de filtrado. Pero lo fundamental es que vamos a seguir reduciendo el tamaño de esto. Y la física es sencilla también. El material que tenemos. Las rocas son de naturaleza cristalina para producir una mejor reflexión. Una vez que alcanzamos un cierto tamaño, el impulso de los impactos. No podemos ir más allá. Lo sabemos esto muy, muy bien. Si ven el gráfico de la izquierda, tenemos el estándar. Por lo tanto, es una distribución visible típica. Y sabemos que para un tamaño determinado, qué energía tenemos que entregar a las partículas. Y esto es algo que otras industrias no tienen. Pero el desafío aquí es que he tomado exactamente lo mismo. Lo hemos dejado caer. Y dependiendo del ángulo, el impacto de la factura en distintos lugares. Las distintas piezas, distintos tamaños, distintas formas. Y lo que esto nos dice es que el tamaño y la energía son muy, muy malas físicas. Lo que debemos tener en cuenta es la forma y cómo se desarrolla. Así que, mientras que creemos que tenemos todo, la física real que está sucediendo es mucho más compleja. Y hay que tener en cuenta todo eso. Por lo tanto, el desafío es cómo creamos las condiciones ópticas para ruptura dentro de los dispositivos. Y sin información a nivel de partículas es imposible de obtener. Entonces, cuando utilizamos esta herramienta, esta técnica llamada DM, obtenemos información a nivel de partículas que podemos utilizar. ¿Qué es entonces un DM? Bueno, simplemente cada roca, cada partícula, cada bola de la molienda en su lanzador, el triturador, en cada transportador. Se simula técnicamente en la computadora. Y uno de los desafíos, y si alguien quiere saber técnicamente, no voy a pasar mucho tiempo con esto. Son las diversas técnicas computacionales que pueden utilizar para resolver este problema. Sin embargo, para la mayoría de la gente de la audiencia, van a tener un software que ya lo hace. La clave para tener en cuenta es que cuando obtienen un software, deben preguntarles. ¿Qué tipo de problemas resuelve mejor su software? ¿Dices que necesito que todas mis partículas sean del mismo tamaño? ¿Puedo hacer que se dispersen? ¿Puedo hacer toda la línea? Entonces, esta diapositiva, no se preocupen mucho de temas técnicos, pero miren cuando digo. Cuando tienen el software, quieren saber qué hay dentro de él. Porque quieren, van a querer saber si es que puede resolver el problema en tiempo suficiente. Entonces, para reproducir esta física, hemos desarrollado modelos de contacto que nos permiten tener en cuenta la forma y los distintos lados de esto. Y hemos probado contra experimentos, hemos analizado la propagación de ruptura. Lo hemos mirado aquí, lo hemos probado más para poder decir, podemos obtener transferencia térmica correcta. Ahora, si necesitamos añadir física adicional, podemos considerar la cohesión cuando tenemos lo dudo, cómo afecta las cosas. Así que, para poder llegar a este punto de esta planta virtual, hay que crear herramientas, software y responder a eso. Así que, ahora voy a pasar a lo que espero que todos estén despiertos y sigan interesados. Vamos a ver un típico molino de bola, y aquí hemos hecho una simulación completa de este molino de bola. Los molinos de bola tienen la relación más adecuada para DM, porque tienen esferas como partículas, y en general pueden lograr todo eso, inclusive con un corte. Porque, aparte de las molestias axiales que obtienen con sus montacargas, es bastante simétrico. Así que una simulación completa les llevará aproximadamente unas 3 horas de un molino de bola durante un tiempo de 1 a 1. Mientras que una rebanada les va a llevar aproximadamente media hora, probablemente medios. Pueden utilizar esto para entrenar modelos, y podemos ver hacia el final, donde vemos un ejemplo que será en tiempo real, o podemos utilizarlo para estudios de tiempo real o semirreal en lo que es una simulación de demostración pura. Y sabemos que tenemos esto hace tiempo, y ¿cuál sería un análisis típico que se realizaría? Bueno, las simulaciones de las presas en los últimos 20 años se han utilizado para dar información como esta. Miran el perfil de carga, miran el lanzamiento, y obtienen el gancho de potencia. Cambian en alguno izquierdo, ganan el perfil de carga, y el lanzamiento. Pueden ver cómo cambiamos esto, van acercándose más hacia el vientre, amplían más la carga, la potencia cambia un poco, pero diseñamos el lanzamiento óptimo. También podemos obtener esta información de la planta. Bueno, no el perfil, sino el poder. Y el poder en sí no es muy útil, porque no me dice qué es lo que está pasando. Sí, puedo ver cómo se mueve la carga, pero lo que quiero saber es lo fundamental de la comunicación de aquí, la ruptura. Y cuando lo veo ahora, lo analizamos un poco más en profundidad. Así que aquí están los diferentes diseños, los diferentes ángulos de elevación. Y aquí hemos separado el poder entre lo que va, entre las partículas que impactan, las partículas que se comparten. También impacto con la molienda, así que con los forros y el visillo con el forro. Y ahora podemos evaluar estos diseños diciendo, bueno, qué queremos, queremos disminuir dónde. No queremos desgastar nuestra cobertura. Entonces, lo que hemos hecho aquí es, podemos decir, bueno, todos los diseños que al menos reducen el desgaste, pero también queremos tener más diseñamiento. No queremos tener mucho diseñamiento, porque entonces vamos a empezar a reducirlos ligeramente, así que va a volverse problemático. Entonces, podemos hacer algunos análisis en profundidad basado en la información de la simulación de presa. Podemos profundizar un poco más en esto. Ahora podemos hacerlo, ahora podemos hacerlo por GPU muy rápido. Podemos obtener un análisis de profundidad. Podemos observar los detalles de nivel de partículas. Y este es el espectro energético. Podemos optimizar dónde ocurre la zona de molienda y qué pasa. Y podemos hacer esto solamente de los datos de simulación. Ahora empieza a ser un poco más útil. Aquí podemos ir aún más allá. Bien, aquí veo el diseñamiento y en un molino de bolas me importa la sisaya. Y aquí nos importa ver el impacto. Y lo que hacemos aquí es ver la compuerta, los distintos ángulos. Y podemos ver y decir, quiero tener eventos de más alto impacto energético o quiero eventos de bajo consumo de energía. Así que algo muy, muy útil. Bien, podemos mirar más allá todavía para poder decir cómo afecta esto. Y aquí hemos visto que si tengo esferas, si tengo poliedros de rocas reales, encuentro la nota cómo afecta a las cosas. Aquí miramos a la izquierda. Entonces, si he hecho una simulación de un molino AG o SAG con esferas, me da esta respuesta. Y si tengo en cuenta la forma real de las rocas con poliedros, obtengo esta respuesta. Y esto comienza a decirnoslo. Ahora, en realidad, esta forma de partículas es muy, muy importante. Se puede observar la energía, los impactos y la sisaya dura son muy distintos entre los dos. El segundo ejemplo que podemos ver aquí es el modelo de agitación. Así que si quieren hacerlo, también el modelo de fino. Y aquí notarán que tenemos algunas partículas cúbicas. Y aquí nos dimos cuenta de que debido a la compresión en esos modelos, las bolas realmente se deforman y ya no son esferas. Así que con la simulación podemos rastrear el movimiento de las bolas y podemos observar la molienda óptima. Podemos observar la energía de impacto óptima. Entonces, luego pueden ver para esto cuánta energía es útil. Y aquí vemos la potencia total y pueden ver aquí que PP es partícula y P es la superficie de partículas. Gran parte de nuestra energía se destina a la sisaya dura con el eje. Así que puede que esté estallando mucha energía, pero no estoy haciendo nada útil. No. Y aquí es donde las simulaciones basadas en la física entran en juego. Porque te dicen cuánto de la salida deseada están obteniendo de esto. A continuación pueden dejar y hacer preguntas sobre diseño, preguntas externas. Y si inclino el pozo, ¿qué es lo que va a pasar? No puedo hacerlo en un ejemplo de vida real porque voy a romper cosas. Y aquí podemos ver cómo estamos, así que tenemos uno inclinado. Podemos ver, tenemos un camino mucho más alto. Bueno, es vertical en la forma en que se reduce. Podemos ver cuál es el impacto, cuál es la energía que se disipa. Podemos preguntar, hacer preguntas y tener el mismo resultado. Bueno, si tengo completamente horizontal, ¿qué pasa? Reduje el eje, el peso del eje y tengo menos rupturas. Y aquí es donde una herramienta virtual, una herramienta digital es muy útil. Voy ahora a lo último que estamos viendo. Es un molino sag. Aquí es donde la forma de las partículas es muy, muy importante. Durante varios años la gente ha estado utilizando partículas esféricas. Diciendo, bien, es un modelo de baja de fidelidad, pero es suficiente. Bueno, mostraremos aquí que mientras puedes elegir para que puedan tener la respuesta correcta, no es verdad. Y la segunda es que van a querer entender todo su dispositivo. Y lo que mostramos aquí es que las partículas más grandes, si simplemente hacen un corte de esto, esto van a perder información porque las partículas más grandes se van hacia el final del molino. Esto genera más problema, más daño. Esto es muy importante. Esto es algo que se ha sabido por varios años. Y nuevamente, ¿cuáles son los efectos de este tamaño de dominio? Por lo cuanto, cuando queremos las herramientas correctas, les tenemos que asegurarnos de que tienen el tamaño apropiado. Entonces, un número de esto es Sherman, que era un efecto en esto, y varios otros autores, y han dicho que hay un efecto. Y claro, a medida que van en un molino SAC, hay varias cosas que tienen que ser consideradas. Y las partículas más grandes tienen que mirar hacia el final y causan un impacto con los notacargas que les causan daños. Y luego, eso reduce su vida útil total. Y eso nos demuestra que tenemos que asegurarnos de tener en cuenta todo el panorama al tomar las decisiones. Y nuevamente, observamos aquí la forma, si hago esferas, si hago poliedros, distintos tipos de poliedros. Miren a la derecha. Somos capaces de mostrar que tenemos un comportamiento muy muy diferente en el molino. Por fin, hemos venido aquí para decir, bueno, ¿qué significa esto? Esferas, escanea poliedros, formas rugosas reales y poliedros aproximados. Y podemos ver que hay una gran diferencia en el consumo de energía. Así que estas partículas esféricas subestiman significantemente la potencia. Por lo tanto, si están utilizando información de simulaciones que provienen de esferas, deben de ser conscientes de esto. Ahora vemos el desgaste. Bueno, no es un juego de palabras, pero pueden ver que si uso esferas, obtengo un comportamiento completamente distinto. No voy a estimar la vida útil de estos dispositivos de forma correcta. Y la pregunta es, ¿afecta la ruptura? Y aquí vemos esto y podemos ver una gran diferencia en los espectros de energía. Los espectros de energía me dicen cuando tengo colisiones, ¿qué ocurre? Y podemos ver que es fundamentalmente diferente. Así que esto es, con suerte de esto nos muestra que no simplemente podemos decir, oh, tenemos una simulación física, vamos con algo que sea más rápido, solamente porque mi software no puede hacer esto. Tenemos que hacernos preguntas sobre qué es importante para nosotros. Y aquí, a medida que avanzamos hacia esa distancia, demostramos que la forma de partículas es muy importante. Algo que se debe considerar. Y a medida que avanzamos hacia esto, es cuando tienen algo que funciona tan rápido como la GPU. Se trata de una simulación de reivir todo. Así que he puesto toda la simulación que es en VR. Y ahora pueden ir y explorar el desgaste que sucede en el molino. Pueden cambiar, pueden ver el material, pueden ver qué es lo que está pasando. Ahora hemos sacado las rocas, estamos mirando las rocas, podemos ver las bolas. Y es infinita las posibilidades que tienen para hacer esto. Y esto nos lleva hacia la visión de tener todo esto virtualmente. Y un gemelo digital, un pequeño gemelo digital. Uno de nuestros socios de la organización ha utilizado el software que les he mostrado el último. Y como un motor en su modelo digital. Y pueden echar un vistazo en su página web para ver cómo es que esto se puede utilizar para la operación de molienda. Es una herramienta muy buena. Y utiliza la física fundamental adecuada, como han visto en el solucionador. Combina una variedad de datos procedentes de la operación junto con la simulación. En los casos en que la simulación tardamos en complementarla y brindarle una solución completa. Este es otro trabajo que hemos hecho con un colega mío. En el que estamos haciendo detección virtual y telemetría. Si le das al talado eléctrico, habiendo entrenado el modelo basado en guía. Utilizando la simulación de pesa, podemos predecir el perfil de carga. Y cuál será el comportamiento. Así que esto está despegando para decir que de esa simulación detallada. Ahora se ejecuta muy rápido y puedo contar un montón de modelos en que me permiten tener ese entorno. Que podemos hacer información en el tiempo, ser mi real. Y este es un video de la herramienta de automatización DSN. Utilizando las propias cuchillas. Donde pueden ver una variedad de información y información operativa. Qué está sucediendo. Calibración automática. Informes automatizados. Así que toda la física que les he mostrado. Todo ello. Ya no tienen que preocuparse de eso. Simplemente ingresarás tu información aquí sobre tu molienda. Tus RPM. Tu carga. La forma de tu mineral. Y lo calculará por ti. Así que espero haber hecho aquí. Es pasar al resumen. Fue darles una visión general de los modelos actuales. Cuáles son las limitaciones. Porque no podemos basar nuestro pensamiento en decir. Bien, esto ha funcionado por los últimos 30 años. Tenemos que utilizar nueva ciencia. Nueva tecnología. Para avanzar y llegar a ser más óptimos. Analizamos el papel que pueden desempeñar las simulaciones de presas. En los pasos de los géneros digitales. Algunas limitaciones son eso por CPU. Que es muy lento. Lo vimos incluso cuando tenemos una simulación. Tengo que asegurarme de que las cosas correctas estén en la simulación. Tengo que asegurarme de tener en cuenta la forma de mis partículas. Necesito asegurarme de que tengo el dominio completo. Que estoy respondiendo a las preguntas correctas. Y por último. Una perspectiva hacia la automatización de las relaciones basadas a la nube. Mediante una GPU. Y una herramienta contigua. Así que espero que los fundamentos si no recuerdan nada más. De aquí. Usa una herramienta de software. Donde la física. Y una herramienta de la física. Y una herramienta de la física.